Desde el Estado de México, donde se encuentra nuestra compañera Gabriela Hernández, Delfina Gómez, la candidata de Morena en el Estado de México, se negó a firmar el acuerdo de reducción de gastos de campaña. Pues, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Seguimos con esos temas, con esos tenores importantes, con toda la información que está generando allí en el Estado de México. Gabriela Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y sí, como comentaba Rubén, el pasado viernes, pues se dio a conocer un documento en donde los partidos políticos en el Estado de México iban a firmar la reducción a los topes de campaña. Y bueno, a ese acuerdo se firmaron el del PRI, los representantes del PRI, del PAN. Pero llamó la atención que los representantes de Morena no firmaron Rubén. Y esto, pues supuestamente, dijeron en un comunicado casi, si no mal me equivoco, 14 horas después que se lanzó este comunicado que habían firmado los partidos políticos antes mencionados, 14 horas después mandan un comunicado en donde dicen que no firmaron porque pues no les convenía ese acuerdo que se hizo, que ellos querían hacerlo, pues a su modo redactarlos ellos a conveniencia. Así lo tomaron los demás partidos políticos. Este Rubén, y bueno, pues lamentable situación que se dio con Morena, tanto que ellos estaban diciendo y propusieron a la cadena nacional, perdón, en televisión, que se hicieran este acuerdo de reducir los gastos de campaña a un 50%, y bueno, cosa que no sucedió porque no quisieron firmar este supuesto acuerdo. Y después, el día de ayer, lanzaron también, pues ya el acuerdo que ellos redactaron y en donde se dice que pues ya no quisieron firmar los partidos políticos. Bueno, pues este es un total de papá y Rubén porque pues o firman o no firman, o lo hacen bien o no lo hacen bien. No me explico por qué tanto están anunciando y están haciendo quedar mal tanto a su partido como a su partido que ellos representan, como lo es Morena en el Estado de México. Hay descontento y sobre todo hay incertidumbre sobre lo que va a pasar y sobre la propuesta que hizo Delfina de esta reducción, y sobre todo saber si los partidos políticos, los representantes, firmarán el acuerdo que ellos mismos redactaron y que supuestamente presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de México, Rubén. Pues así las cosas en cuanto a Morena y su supuesto acuerdo de no firmar la reducción de gastos de campaña, Rubén. Oye, pues muchas gracias por tu información, Gabriel Hernández, muy oportuna, muy precisa. Y sí, efectivamente, esta clase de comentarios o el negarse a firmar este acuerdo de reducción de gastos de campaña, pues se presta a suspicacias. Vamos a ver qué sucede en este aspecto. Gracias, Gabriel Hernández. Un fuerte abrazo y que tengas buen inicio de semana. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Hasta mañanita. Estamos en contacto. Síganos a través de Twitter. Recuerde, arroba el punto crítico para estar perfectamente bien informado.